Al amigo Fidel Cerriteño, un aplauso fuerte, lástima, de verdad él hizo el mejor de los esfuerzos, trajo grandes ganadillas, grandes... Los paros del rancho Río Florido, el amigo Gaspar Salgado, dónde está por ahí mi amigazo, allá viene su representante, regálame el aplauso, que se oiga, que se oiga fuente, sí señor, poquitos pero bien sinceros. Y al contrario, ahí van a pasar, ahí van a pasar allá a sus lugares, para que ustedes se pongan una varga. Y se merece el aplauso, regáleselo a mi público, iraniana muchachos de Nanda Peripalense, suelta. Y por amor... ¡Echo! ¡Ay, ay, 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 salió, salió! ¡Enorme, enorme! ¡Enorme, enorme, enorme! ¡Enorme, enorme, enorme! ¡Aguantando el poderío! ¡Pugitivo! ¡Se lo quita, se lo quita! ¡Eres carloso! ¡Se lo quita, se lo quita! ¡Eres carloso! ¡Eres carloso! ¡Echalos, amigos! ¡Quítate un lado, pelado y no falla a ser el diablo! ¡Está suelto a actuar, muchachos, tened cuidado! ¡Torazos indiscutibles de Río Florido, sí señor! ¡Losos, cabeceros, los de plástico, le caen en la cornamenta! ¡Y así se decreta el triunfo de la ganadería! ¡Río Florido, hoy por hoy! ¡Nos vemos! ¡Que lo prendas, que lo prendas este, que lo prendas! ¡Vámonos! 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 ¡迢ázos, cabrón! ¡Vámonos! ¡Cállos a cabrón! ¡De la pools de descanso de la paz! ¡Eso, mi perro! Bienvenidos muchas más... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!